¿Estás arreglando papeles por el matrimonio y quieres saber cómo será la entrevista de la residencia? Yo te lo cuento ahora. En la entrevista de la residencia se deben presentar tú y tu pareja. El día de la entrevista el oficial tendrá que primero revisar tu aplicación y mirar si calificas para el beneficio que estás pidiendo, si calificas para la residencia. ¿Cómo lo hará? Pues chequeará tu historia de vida, chequeará tu récord criminal, chequeará que no hayas cometido ninguna violación a la ley de inmigración que te haga deportable. Se asegurará de que nunca hayas dicho que eres ciudadano americano cuando no lo es o hayas cometido un delito grave o un delito que te haga deportable. Se asegurará de que no le hayas mentido antes a la inmigración o a un oficial del gobierno. Si todo eso está bien, entonces la segunda parte de la entrevista será asegurarse de que te casaste por amor y no por papeles, que la situación migratoria es secundaria y que lo más importante es que tu matrimonio es un matrimonio real. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, tú tienes que demostrarlo. Así que tienes que presentar documentación de cómo es tu vida diaria con tu pareja y de qué cosa es lo que comparten. Y uno generalmente en un matrimonio comparte las cosas buenas y las cosas malas. Así que ahí es cuando la pareja tiene que mostrar documentación de qué es lo que comparten. Comparten hijos, comparten utilidades, comparten deudas, comparten viajes, comparten celebraciones, comparten casas que se compran a nombre de los dos. En fin, todo lo que sucede en la vida diaria de una pareja. Así que si estás haciendo ese trámite y tu matrimonio es por amor, no tengas miedo. No importa, pase lo que pase, todo terminará bien. Si quieres más información, síguenos en Inmigrando con Katy.